Para eso está la televisión pública, para construir otros relatos, para construir otros modelos de interpretación de la sociedad, para construir un escenario que en el espacio electromagnético se puedan encontrar todas las ciudadanías, todas las culturas. Hoy día resalta el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas, el doctor Fran Larruz, que en un paso por Bogotá en conferencia dijo con sorpresa encontrarse con un canal que en medio de un país que vive en conflicto armado, una televisión pública que promueve la defensa y la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz. No se les olvide en concejales también resaltar ese punto. El Instituto Nacional de Sordos, el INSOR, acaba de calificar, de sentirse orgullosa, de exaltarlo a nivel nacional e internacional, el programa que se ha logrado hacer y el convenio que se ha logrado llevar a cabo con Canal Capital. O por el contrario, denota, con nota, demuestra la construcción de una Bogotá más humana. Demuestra en dónde está esta gerencia. El control sobre los contenidos es una cosa que uno tiene que hacer con pinzas, con guantes de seda, porque uno puede fácilmente incurrir en coartar la libertad de expresión. Si se ha sentido ofendido en algún momento por los contenidos, trabajemos de la mano para que eso no vuelva a pasar. Pero de ahí, a descalificar la obra de estos ocho meses, hay un tramo muy grande y está cometiendo una injusticia concejal. Se lo digo con todo respeto. Y bueno, y repito, les pido el favor de que vean Canal Capital. Y seguramente este debate será más productivo. Y seguramente este debate será más provechoso.